País, con un fuerte aplauso, Perú. Título de la canción, Baila mi festejo. Canta, Afro Candela. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi festejo, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Oye, no suenan las congas, al ritmo de un buen cajón, ay que mira como suenan las congas, a ritmo de un rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi festejo, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo, y da un saldito pa' atrás. Baila. 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 Baila.